Música Música Dicen que el dragón es tan gorda, yo prefiero pesar setenta kilos, mis cortes de manga siempre fueron mucho más. Mi vestido se hace el juego del seta y todos pagamos, los ricos no la meten ni ahora, se ríen y engordanlos muy cabrones. Bonita mañana para dejarse la piel en ella, bonita mañana para viajar a las estrellas. Música Bonita mañana para dejarse la piel en ella, bonita mañana para viajar a las estrellas. Música 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 Música